Hola, hoy os traigo para hacer conejo en salsa de almendras. Tengo aquí un conejo de un kilo, así cortado a trozos, cada cuarto de conejo lo hice en tres trozos, unas medidas así, unas muy pequeñas porque ya os digo que contra más pequeñita la carne más seca queda. Un buen puñado de almendras crudas, que ahora las freiremos para la picada, dos dientes de ajo, un trozo de pan del día anterior, este tiene tres o cuatro días, una cebolla, de esta que no pica, la de figueras, 100 de aceite de oliva, vino blanco y sal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner, voy a poner menú cocina, está en menú plancha, ya sabéis, pero ya sabéis que a mí me gusta este porque va más rápido, según qué cosa, por ejemplo el pan, tenemos que ir rápido para que no se me empate en aceite. Vamos a calentar, para hacer la picadita. Los ajos los voy a echar ya, porque el ajo, así, pues cuando se va calentando el aceite, ya él va soltando su aroma, ¿eh? Y ahora de seguida echaremos las almendras, el pan y el higadito. El higadito le da un sabor muy rico. Si no queréis, no se lo echáis. Igualmente no se lo vamos a echar entero, echaremos medio. Aquí las estrellas son las almendras, ¿eh? Bueno, porque esto coge temperatura, dos minutitos. Bueno, el higadito está tratando de tomar color, y en vez que se nos queme vamos a echar las almendras y el pan. El higadito lo voy a sacar, y lo voy a poner ya, aquí. Antes de que se me dueste. Porque si no, un ajo amargo estropea la comida, ¿eh? Ahí está. Ahora tengo las almendras. Y el pan. Y lo echaremos ahora picado. Esto es un plato muy típico de Andalucía, ¿eh? De Andalucía querida. Esto va rápido, no va a tardar nada, ¿eh? Porque las almendras también, si se pasan, amargan, ¿eh? Y la vamos a ir sacando ya. Y la vamos a ir echando aquí, en el hueco. Para triturarlas, voy a hacer la picada. Vale, vamos a dar de la vuelta. Que se preste bien. Que me vuelan las almendras picas. Y ahora le echamos el higadito. El pan ya está fiesto, ¿eh? A ver, para dentro. Y el higadito van a hacer dos minutos, un poquito salta, que lo vean. Ya está, el higadito y todo, para dentro. ¿Eh? Así es, observamos. Y ahora, lo que vamos a hacer es marcar el hueco. Echamos todo. Ahí. Echamos sal. Y dejamos que se marque. Lo vamos dando la vuelta hasta que el color, el nivel de la carne, pierda su color, ¿eh? Más no. Más no, porque lo que vamos a hacer es comer carne seca y dura, ¿eh? Que se acaba luego de cocinar. Cuando esté marcada la carne, lo vamos dando vueltas, que ya ha perdido su color, la vamos a retirar. Bueno, el conejo ya ha perdido su color, lo que vamos a hacer es sacarlo, ¿eh? Lo está sacado y lo sacamos. Echamos. Estoy sacado. Mica, damos. Mica, damos. os voy a decir una cosa cuando le he echado el conejo teníamos la temperatura ha salido E3 no os asustéis E3 es porque falta líquido se está quemando al estar haciendo las almendras el pan había demasiada temperatura para lo que había entonces la máquina lo que hace es que nos avisa que se está quemando y ella pone E3 entonces la he parado y de seguida he vuelto a poner cocina entonces no he vuelto a pasar pero es por eso os queda mucha temperatura para las almendras entonces esto es bueno porque avisa que se está quemando se va a quemar no os asustéis que es eso ahora doramos la cebolla y cuando esté dorada volveremos y la echaremos aquí en la picada bueno he tenido la cebolla unos 3 minutos ya está bastante concha la voy a sacar ya y la voy a echar aquí para costurar los dos esta receta se puede hacer también con pollo ya la hemos sacado toda y ahora vamos a volver a echar el conejo una medida de hilo blanco y vamos a dejar y vamos a dejar que reduzca mientras vamos a ir a triturar la picada tenéis caldo de carne le echáis caldo de carne si no por lo que yo una cucharadita así que sería como una pastillada de creme una medida de agua y lo vamos a triturar solamente durado le vamos a echar otra de agua pues está muy excesa y luego aquí encima esta salsa despesa mucho otra más lo dejamos un minutito que pierda ese olor a vino que reduzca y solo ya huele de escándalo ahora ya la salsita se ve blanca ya huele muy poco muy poco a vino cancelamos y ahora echamos la salsa esta rica salsa de almidras ponemos un poquito vamos a echar un poquito de sal esto que solo le echamos al conejo así lo más que se lleva el caldo este de carne ya está y ahora cerramos cerramos válvula y le vamos a poner menú pollo carne todo lo que he hecho en la E o en la F sería plancha 140 grados y en esto que voy a hacer pues sería aquí va a ser pollo carne con 15 minutos va a tener ya está bien y entonces en la E y en la F sería guiso 140 grados presión 2 y mismo tiempo 15 minutos y ahora veremos que es riquísimo conejo con salsa de almidras que no va a quedar bueno el tiempo que dimos ya terminó lo he despresurizado yo y ahora vamos a ver cómo está este conejo en salsa de almidras que huele estupendo mi cocina huele buf estupendo vale salsita vamos a servir un plato se ve un poquito líquida pero como siempre os digo estas salsas luego pesan pero bueno es igual teniendo pan ya no hace falta nada más ha quedado al punto divina divina bueno pues aquí os dejo la receta de conejo en salsa de almidras bueno como siempre os digo probarla porque es que está riquísima sale buenísima ahora os llevo un poquito más de cerca como siempre bueno pues aquí la tenéis conejito conejo con salsa de almidras espero que os haya gustado y como siempre pues eso hasta la próxima bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadle al dedito para arriba y compartir y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información tenéis mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga hasta otra